Vaca sigue sin estar con un compañero que le haga la segunda, no lo hay, entonces tú puedes tener un jugador que tiene ideas, pero dónde está el socio, el que le recibe el pase, no lo hay, entonces yo recuerdo hace poco vimos a Abel González hablando del 10, que necesitamos un 10, estamos hablando hace más de 4 años Ese ha sido como el mayor problema del Junior, analizando pues, lo largo de la historia, y siguen cayendo en el mismo error, ya cuando tú cometes el mismo error tantas veces, te vuelves necio Y llegó un 10 y no supimos cómo manejar la situación Me van a decir los hinchas de Junior que tú por qué pones ese nombre, pero yo creo que el mejor 10, el último 10 que tuvimos fue Jarlan Barrera Sí, sí, es verdad Oye, eso es como tratar una enfermedad, resulta que tú tienes gripa y te dan un remedio para el hígado Sí ¿Te va a ayudar a mejorar? No sé, pero te van a ayudar ¿Cuál es el remedio aquí? Cariaco no es la solución Los remedios mal usados Le quitan y le ponen la camisa a Cariaco de 10 Mira, Karina, los remedios mal usados son venenos O sea, ¿por qué yo decía el tema de Jarlan Barrera? Porque Jarlan Barrera, la gente, ahora podemos hablar de que es un jugador apátrida, que es un jugador desagradecido Pero mientras estuvo en Junior, Jarlan Barrera respondió Es más, ese partido contra Paranaense que hoy nos duele en el alma hablarlo Jarlan Barrera fue de los mejores, latinosamente el penal que no entró Dios mío, lo que hemos llegado a decir eso No, pero es que, Karina, es que, por ejemplo, en la época del chateo tuvimos de 10 a quién? A Jarlan Barrera Se va a Jarlan Barrera, se pone la 10 el señor Luis Díaz Sabemos que no es 10 Después se la pone el señor Cariaco González Que también sabemos que no es 10 Que su mejor posición fuera, era un extremo por la banda derecha Se la pone Juanfer Quintero Siete partidos, no vimos más nada Y ahora, otra vez el señor Cariaco González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!